Fran María viene hoy al plató de San Pedro para hablar de cosas muy interesantes si alguno lo conocéis, me imagino que muchas personas porque es de San Pedro lleva muchos años en la Legión de San Pedro y actuando también, sobre todo en Semana Santa que seguimos todos en Semana Santa tan bonita y los legionarios que es que la verdad que todo el mundo, todo el mundo, yo creo que si se pierde alguna procesión será alguna, pero la del legionario nadie se la pierde porque son fantásticos es un cuerpo siempre muy bien formado y que todo el mundo le tiene mucho aprecio y respeto vamos a hablar hoy con Fran porque nos tiene algo que anunciar muy, pero muy interesante además también me imagino un orgullo para San Pedro y para Marbella Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María Elena Bueno, pues muchas gracias ante todo por venir y habernos llamado para tener esta entrevista para hablarnos sobre todo de este evento que vais a tener a continuación pero yo ya aprovechando que estás aquí, me gustaría hacer un repasito por la Legión de San Pedro ya que tengo la oportunidad de que estés aquí y antes de que te vayas de vacaciones ¿Cuánto tiempo lleváis, Franco? Pues mira, aparte de ser socio fundador de aquí le tengo que agradecer ante todo a los negocios que en su día colaboraron con esta banda para que esto se hiciera posible se ha realizado y la verdad que no esperábamos durar tanto como estamos durando porque son muchas horas las de ensayo, muchos días al año y agradecer también a los componentes de la banda la labor que está desempeñando para que esto siga adelante ¿Cuántos socios hoy por hoy tenéis? Hoy por hoy componentes en la banda tenemos alrededor de unos 45 o 50 personas y cada uno pues tiene su misión ¿no? como la tuya que es la caja Por supuesto, hay gente que está con la coneta, hay gente que está con la escuadra de gastadores otros que llevan los guiones y los tambores Realmente necesitáis ensayar mucho, estáis ensayando, bueno todos los días no sé cada uno tiene vuestro trabajo, vuestras funciones ¿no? para la familia y el trabajo ¿no? pero tenéis puntos de encuentro así en días concretos de la semana para ensayar Sí, te explico, mira nosotros estamos el lunes, martes y miércoles ahora todos los días esto que le he nombrado, estamos en la carpa allí en el recinto serial que de aquí también hago un llamamiento a aquellas personas que se quieran seguir apuntando a la banda siempre y cuando sean de 18 años para adelante no es por despreciar a los menores pero son desfiles de largas duraciones que hacemos como en Órgiva y Murcia que duramos el desfiles 10-12 horas y no podemos llevar un niño allí a tantísimas horas entonces estamos lunes, martes y miércoles allí en el lugar de extraño de la carpa una horita y media, dos horitas y durante todo el año O sea que bien, se puede unir más personas, lleva yo los 18 años hasta la edad que aguante pues es un llamamiento porque a lo mejor a alguien le interesa por supuesto Bueno, la verdad es que estáis muy bien formados y eso requiere mucho esfuerzo, ¿no? me imagino Un poquito ¿Cuál es vuestra agenda durante todo el año? Pues mira, lo que sí contamos siempre es con la Semana Santa nosotros vamos con la base de Semana Santa y el Día del Patrón que eso sí que es respetuoso, eso lo llevamos a cabo es muy importante para nosotros desfilar aquí tanto en Viernes Santo, en Semana Santa como el Día del Patrón que es el 19 de octubre que le debemos mucho, también ya le acabo de comentar le debemos mucho a los negocios que en su día aportaron su... 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 es de que ellos siempre se portan muy bien con nosotros siempre nos dejan de caer en un regalito claro que siempre, que después de todo ese esfuerzo que a mí son horas y horas, caramba que el desfilé dura un tiempo y hay que estar ahí guardando la compostura, ¿no? un poquito de esfuerzo tampoco viene mal cuando nos pegamos muchos años ensayando y un día, otro día, otro día se ve que el esfuerzo tiene que llevar al final su... su recompensa su recompensa, exactamente y la verdad es que cuando salimos a la calle ponemos todo lo que tenemos y lo hacemos lo mejor posible Bueno, y algunos que yo conozco también de la banda pertenecen también al Club de Pesca, ¿no? tienen sus barquitos y van a pescar, ¿no? hay algunos que dicen mira, ¿cuándo tienes un día? y me haces tan bien digo, sí, tienes un día sí, ese es Juan José Morito Juan José Morito y David también que se dedica también un poco a la pesca y sí, son unos componentes más de la banda es que sois todos fabulosos y ahora ya sí viene el momento de hablar de ese noticio que nos tiene que dar Fran Barea que van a Madrid ¿con qué motivo vais a Madrid? ¿por qué? cuéntame los detalles bueno, pues mira, la verdad que esto ha salido de una hermandad de antiguos caballeros legionarios que hay en Fuenjirola que de aquí también mandan un saludo a ellos que estamos ensayando todos los sábados nos estamos turnando un sábado vienen ellos aquí a San Pedro otro sábado vamos nosotros a Málaga y hacemos el esfuerzo de reunirnos los 60 componentes que vamos a desfilar ya a Madrid y surgió la... 60 que sois entre los dos, ¿no? exactamente la hermandad de antiguos caballeros legionarios de Fuenjirola y los legionarios de aquí de San Pedro bueno, nos vamos a unir y esto pues ha surgido que ellos nos han visto desfilar por lo visto lo hacemos bastante bien para su punto de vista y han contado con nosotros para ir a Madrid bueno, qué nervios no me imagino, ¿no? porque imagina que estará también de la Casa Real y habrá personajes muy importantes pues sí, vamos con la representación de... de la... Casa Real una parte de la Casa Real la señora Esperanza Aguirre y Ruy Gallardón entre otros muchos mandos militares también o sea, ahora mira con lupa tenemos que estar muy, 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 muy firmes la verdad que sí también vamos ahora... el día a día vamos a hacer un desfile a los Guájares que es un pueblecito de Granada también vamos juntos con la hermandad de legionario y el día 15 vamos a Madrid el día 21 vamos a Cancelada después el día 15 y 16 de octubre vamos a Murcia y ya pues lo que nos puede faltar es nuestra feria claro que sí en San Pedro terminamos el colopo en octubre la agenda es muy ocupada por lo que veo vamos que tenéis... pues gracias que no nos podemos quejar tenéis muchas cosas, ¿no? y cómo sentís que hayan llamado para ahí esta representación más aquí en la costa no sé si ya le he hablado o tienes una cita con la alcaldesa de aquí de Marbella el 30 alcalde Emilio Troiano me imagino que se sentirá muy orgulloso y satisfecho de ir a una representación de San Pedro a Madrid a un acto como... un acto oficial como es este he hablado en una ocasión con María Ángeles la señora alcaldesa también con Miguel Troiano y la verdad es que nos han dado un pequeño obsequio para que se lo podamos dar directamente o bien a la representación de la Casa Real o bien a la Estrada de Fajirre pues cuando volváis me gustaría que vinierais si tú o con algún compañero más con quien quieras y venir y me contáis cómo ha sido la experiencia cómo habéis sentido qué regalo habéis llevado cómo lo han recibido o sea que todas estas cositas yo creo que deberías hacer un huequecito y venirte cuando finalice para... no te preocupes que... para contarme todo esto estaré encantado de poder estar aquí otra vez contigo y contarte lo bien que seguramente nos vais allí bueno, tenéis ya todos los preparativos tenéis todo ya... pues estamos... la verdad es que estamos ya ultimando qué toque vais a tocar cuánto va a durar el acto y qué... pues en un principio tiene previsto la llegada nuestra allí habrá que salir de aquí de madrugada porque la verdad es que aquello es una procesión pero la procesión es por la tarde pero por la mañana hay que hacer un desfile un pequeño desfile que estará televisado me imagino ¿no? yo supongo que sí yo creo que cuando van tanta gente importante creo que ese desfile aparte es el día de la Virgen de la Paloma que es la patrona allí de Madrid y creo que ese desfile puede ser que sea televisado nosotros sería un orgullo que también estuviese la televisión española allí y la verdad pudiésemos salir en la cadena y que vea la gente también nuestros esfuerzos lo bien que se hace y bueno pues veis los temas ¿habéis pensado ya qué tema vais a tocar? ¿tenéis ya lo tenéis ya? o más o menos hay algunos que siempre 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 lleváis a todos los actos es que no puede faltar el novio de la muerte es lo vuestro, es vuestra canción ese es el punto fuerte después ya como bien he hablado va un teniente al mando de la banda teniente cinta que vamos a tocar las marchas el legionario después de cuatro o cinco marchas en lenta una de ellas también en la palillera marcha de fuego y como no el colofón fuerte el novio de la muerte es lo que la gente espera en todos los desfiles lleváis vuestro traje todo que nos parte de detalle y todo formadísimo y vamos relucientes ¿no? la verdad que sí la verdad que estamos haciendo una labor bastante grande aquí en San Pedro para que la banda ojalá ojalá Dios quiera nunca se pierda y siempre vaya creándose su cantera que es de lo que estamos intentando yo no digo que no se pueda subir a ensayar los niños que tengan menos de 18 años lo que digo que no puede salir a desfilar esas personas que no tengan esa edad porque para mí y tanto como para el presidente o alguno de los componentes de la banda es una responsabilidad que un niño a la hora de después del desfile nosotros nos vamos nuestras dos horitas de recompensa a bien a dar una vuelta por donde haya sido el desfile a tomarnos unas copitas juntos y que un niño se me pueda desmadrar y yo no quiero después problemas entonces no digo no niego o sea oportunamente que se cree esa cantera lo que sí respeto lo que de primera hora se firmó en un libro de acta que tenemos esta banda fundada es que de 18 para adelante es cuando empiezan a desfilar porque eso lo toma mal y ya sabéis cuando cumplan los 18 años si alguien está deseando entrar en la banda pues lo podréis hacer porque seguramente ellos siempre van a recibir bien ¿Tenéis vosotros un correo o una página web para ver vuestra historia para seguiros ¿la tenéis? Lo tenemos lo tenemos ¿Cuál es? Yo exactamente no sé decirte porque esto es parte del secretario pero sí sé que metiéndose en el legionario de San Pedro que sale ¿no? salen todos los vídeos nuestros salen donde nos encontramos y todo Pues te seguiremos Fran así que tenemos una cita pendiente cuando volváis de esa de ese día ¿no? tan espectacular que va a ser la Virgen de la Paloma y que bueno nosotros os vamos a seguir en la prensa me imagino en los medios de comunicación y a tu regreso también para que nos lo cuentes de primera mano y sepamos cómo ha ido cómo uno de San Pedro bueno pues ha ido hasta ahí ese calafón tan grande y nos lo cuentas ¿vale? No te preocupes que aquí estaremos Pues muchas gracias por venir y ya sabes que tu casa cuando quieras y todos los socios por supuesto muchas gracias a ustedes a ustedes muchas gracias a ustedes